No paran las estafas por redes sociales, preocupa que hay una nueva modalidad donde los delincuentes piden consignar dinero a una persona de confianza del comprador y luego lo suplantan para retirar el dinero en la entidad bancaria. ¿Qué más se conoce sobre esta forma de operar, Mayra? Lina Televidentes, pues esta forma de estafar parece como de película, los delincuentes tienen ya toda una estrategia para robar a estas personas que piensan comprar una moto, un vehículo por las aplicaciones en línea. Esas tiendas que ahora tienen las redes sociales, me encuentro con Michael que es el más reciente afectado y pues Michael cuéntenos, ¿cómo fue esto que tiene varios pasos a seguir por parte de los delincuentes? Bueno, sí, primero que todo pues yo entro a la aplicación Merk Place, ahí estaba buscando una moto Duke 200, veo una moto que pues aparentemente es interesante porque no tiene un valor pues tan costoso. Entro a preguntar por la moto y ellos directamente me escriben y me mandan a un WhatsApp, me dicen que para más información entre a WhatsApp para obtener más información de la moto. Entro al WhatsApp, le escribo a la persona, me mandan fotos, me mandan videos, aparentemente la moto se ve bien, le mandan a uno que el SOAT está para tanto tiempo, que la tecno está para tanto tiempo, pero que hay un problema con la moto ya después de que ustedes le tienen todo eso. Y es que la moto la tienen en pasto, al principio uno se le hace raro, pero yo dije bueno, de pronto sí, la tienen en pasto, pero que está matriculada en Madrid. La persona le dice a usted que tranquilo, que ellos se la hacen llevar hasta Bogotá, que ellos van a venir a hacer la compra de un carro. Y hablemos precisamente de cómo es la compra, que es bastante compleja como rojo. Sí, es bastante complejo, pues le dicen a uno que van a comprar un carro, pero que entonces para no perder el tiempo, para que ellos no pierdan el tiempo aquí en Bogotá, entonces pues que sería bueno consignar la plata por efecti, para ellos no tener como que uno transportar con la plata y que se las consigne a alguien de su confianza. Nunca le dicen a uno como consignemela directamente a esta cuenta o a este número de cero, sino consignesela a alguien de su confianza. Usted se lo pasa a su novia ese dinero y ellos sacan ese dinero, ¿cómo? Yo ese dinero se lo pongo a mi novia y le envió a ellos, cometo el gran error de enviarle a ellos pues las fotos de los vouchers donde se veía ciertos datos de ella y míos. Y nosotros quedamos de vernos el lunes, yo le consigno la plata el miércoles, me tuve en esos días que venían y bagué, que estaban haciendo cosas con los papás y ya el lunes no me respondía. El martes yo decido, el martes 5 de marzo yo decido ir a retirar el dinero con mi novia y nos damos con la sorpresa de que alguien ya lo ha retirado por ella en Soacha. Con la misma identidad y es que hay que tener muy en cuenta las recomendaciones que da el gaula de la policía frente a este tipo de ventas por internet. Vamos a verlas en pantalla y es que hay que no pagar, hay que identificar muy bien si esa compra es segura y tener en cuenta todos los datos y sobre todo denunciar al numeral 165 que ellos tienen muy abierto para todas las personas que no caigan en este tipo de manipulaciones en redes sociales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.